Bienvenidos a un nuevo vídeo de ChicasGamers.com. Hay que decirlo más rápido, ¿eh, Sonia? Perdón, me has pillado. Me has pillado lenta. Bueno, vamos a hablar de qué esperamos, ¿no? De la serie de Las Sofás, que se estrena el próximo lunes y que ayer tuvo el preestreno en Madrid. Que no hemos ido, por cierto. Muy mal, que nos han invitado. Pero bueno. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de qué esperamos de la serie, de si va a ser fiel, de los actores que han elegido y de este tipo de cosillas, ¿no? Bueno, hemos puesto aquí el tráiler, el único tráiler que hay, porque ahí vi un teaser, pero bueno. Hemos creído más apropiado poner el tráiler final, que se ve un poquito más. Para que, bueno, para que lo veáis un poquito cómo está hecha y lo que se verá. Así que bueno, Sonia, ¿tú qué esperas de la serie de Las Sofás? Yo tengo bastantes esperanzas en que va a salir bien y en que va a ser bastante fiel, de momento, por lo que se ha visto. La verdad es que al principio estaba en plan, que no, que no, que no, que esto no puede pasar, que esto no puede pasar, que no lo hagan, por favor. Pero lo que se ha ido viendo a mí, a mí me está gustando, sobre todo, pues, bueno, los actores me gustan, ¿vale? Ya sé que a ti, pero lo que se ha ido viendo, aparte de los actores visualmente, tanto los chasqueadores, como finalmente, al final del tráiler, pues, se ve otro detallito que está muy bien. Yo creo que va a estar bien. Espero, porque siempre nos puede sorprender y que nos hagan aquí un giro de 360 grados y te quedes, ¿qué está pasando, no? Esto no sale o esto no pasa o tal. Pero bueno, yo creo que tiene buena pinta y que va a ser bastante fiel. Espero. Bueno, espero. Bueno, no queda mucho para comprobarlo. La gente que ya la ha visto dice que es muy buena, pero yo es que la gente no me fío un pelo. Yo prefiero verlo por mí misma, ¿sabes? Y ya opinar. Así que yo esperar, no espero nada, porque luego cuando esperas cosas, al final solo te llevas decepciones. Así que si no te esperas nada, te sorprende. Y bueno, es verdad que de lo que se ha visto, o sea, bueno, si vemos el tráiler, pues sí, la ambientación está conseguida. Tampoco es que fuera muy difícil, porque es que si te basas en un videojuego, o sea, si no lo haces fiel es que eres tonto, ¿sabes? Pero bueno, en este caso, pues sí, está conseguida. Otra cosa ya son los actores y actrices. Pero bueno, eso si quieres hablamos luego o hoy hablamos, ¿no? Porque total tampoco hay mucho más que comentar de este tema de lo que esperamos. Bueno, por los actores. A ver, a mí es que esta chica, pues no me compense mucho. La Ellie, no me convence, pero porque no se me parece mucho a Ellie, ¿sabes? Que la actriz podrá ser todo lo buena que tú quieras, pero físicamente no se parece. Aunque no importe. Pero bueno, eso ya se verá luego en la serie y me imagino, pues, que cerrará la boca de todo el mundo que la ha criticado. Y luego el resto de actores, pues, bueno, yo estoy muy contenta porque sale Anna Thor, que es la Olivia D'Anne de Fringe, que es mi serie preferida. Lo malo es que, bueno, pues hace de un personaje que no creo que vaya a durar mucho. No debería durar mucho. Eso ya es una cosa de si va a ser fiel o no, claro. Puedo hacer un giro de 360 grados y a ti, por ejemplo, darte una alegría y decir, hostia. No, no, a mí eso no me daría una alegría porque a mí me gustan las cosas como son, tal cuales. No que me cambien cosas. ¿Qué más? El Joel. Bueno, el Joel yo creo que está bien. Me hubiera gustado más antes, cuando esto ya se rumoreó hace tiempo. Había otro que se parecía mucho. No sé si era el Hugh Jackman o era otro que caracterizado... Sí, 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 se habló mucho de que, bueno, y quedaba de... Puta madre, o sea, quedaba perfecto. Pero claro, también con Logan, la película, yo creo que ya, supongo que la gente como que... O sea, no solo físicamente, sino que la historia de Logan también tenía un poquito que ver con lo que vamos a ver ahora con The Last of Us. Eso de que te has cuidado de una niña y eso, entonces, pues, yo creo que también influenció un poco en que nos diéramos cuenta de... Hostia, sí que se parece este tío a Joel. Pero quedaba muy bien, quedaba muy bien. Lo hubiera quedado muy bien también. Sí. Bueno, no sé. A ver, a mí realmente ni Funifá. El Pedro Pascal. O sea, porque de él tampoco he visto mucho. O sea, ha visto el mandaloriano. Y en el mandaloriano, ¿qué quieres que te diga? Está todo el día con el casco. O sea, que tampoco sé si actúa bien o mal. Sí, yo no, tampoco he visto mucha cosa, pero yo creo que lo va a hacer bien porque según se dice, vaya, es un buen actor y yo creo que va a hacer un papel. A lo mejor, pues, no el que podemos esperar o no el que queremos ver, ¿no? De esto, pero bueno, yo creo que se confirmó que las voces en español, el doblaje en español, van a ser los mismos que hicieron el juego. Sí. Que estuvieron en el juego. Entonces, a lo mejor te metes un poco más en el personaje, te llega esa esencia, ¿no? A lo mejor, no sé, ya lo veremos. Sí, eso la verdad es que yo creo que es un punto muy a su favor. ¿Para mí? Para mí sí, para mí con eso me han ganado, ¿eh? Yo juego a todos los juegos doblados, la verdad. O sea, que si encima tienen las mismas voces, pues perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y tú? Bueno, yo, ¿qué? Dime, dime. No, tú, tú. Bueno, que la chica, la... no me acuerdo cómo se llama, Ramsey. Ah, eso te iba a preguntar. Bella, Bella Ramsey. Bella. Bella. Que era Isabela, digo yo, no sé. Isabela, ¿no? Sí, Bella Ramsey. A ver, a mí en Juego de Tronos a mí me gustó. Tampoco es que haya visto gran cosa más de ella, ¿no? Pero... Claro, pues que en Juego de Tronos, pues tenía ahí un papel, no sé, yo creo que hubo un episodio o dos y era una cabrona, yo creo, recuerdo. Sí, sí. Claro, tiene cara de eso la chica, entonces bueno, claro, le pegaba más el papel aquí. No sé, la Ellie es que como tiene una cara más dulce. Sí, pero el personaje en sí empieza con Ellie. No, el personaje no es dulce, pero la cara. Exacto, exacto. Sí, la cara sí, pero el personaje, al menos al principio, que es un poco cabroncita, yo creo que eso, con la cara de Bella, va a cazar un poquito, ¿sabes? Va a quedar un poquito bien. No sé, a lo mejor luego no, pero si le han puesto ese matiz de ser un poquito cabroncita, de hacer esas contestaciones cada dos por tres, que no te puedes meter con ella ni nada, yo creo que puede estar guay. Si lo hace, si lo hace, yo creo que puede quedar bien eso. No sé, ya veremos, ya veremos, porque no lo sabemos. Bueno, ¿y qué más opinas del resto de personajes? Bueno, de Tess, pues no lo sé, ya no sé qué decirte, porque yo no me acuerdo de esta tía. O sea, seguro que la he visto en algún lado. Sí, tía, ¿te acuerdas que te mandé una foto del remake del Last of Us, que había envejecido? Esa es. Ah, sí, sí. Pues esa es esa. Vale, bueno, bien, a ver, todos vamos a llorar, ¿vale? Yo no voy a llorar, o sea, bueno, yo sí. Tú eres de lágrima fácil. Yo sí, entonces espero no encariñarme del personaje. Como lo hice con Tess, realmente Tess, a mí el personaje de Tess me gustó mucho. Y bueno, y no sé. ¿Y qué te parece su hija? ¿La hija? Bien, no tengo... Bueno, tampoco va a durar mucho. No va a durar mucho, no tengo... Lo mismo dura a la hora y media del capítulo 1. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea el primer capítulo, sea toda esta parte en la que huyen y está la Sara ahí, que al final... Pues acabar el capítulo que veremos lo que pasa. Hombre, digo yo que quien vea esto ha jugado al juego, o sea, que tampoco vamos a hacer aquí spoilers de nada, ¿sabes? Porque si ves una serie de un juego y no lo ha jugado, pues te puedes comer spoilers. Vale, ¿y qué más? Ah, bueno, ahora que lo ponían por ahí, ¿era de los productores de Chernobyl o algo así he leído? Sí. Que bueno, a ver, yo que te diga, yo vi Chernobyl y a mí no me gustó esa serie. Me pareció un poco aburrida, así que espero que esta no lo sea. Luego otra cosa... Se habló muy bien de la serie, ¿eh? En su día cuando... Yo me parece que solo vi el último capítulo y ni me acuerdo, o sea que no puedo decir nada, ni opinar, ni nada, ¿no? Pero bueno, aquello que ves el último capítulo y más o menos te enteras de todo, entonces no sé yo si... Sí, eso también pasa con el Señor de los Anillos, por si te quieres ahorrar seis capítulos o siete, no sé cuántos tiene, pero con el último ya te vale. ¿Y el Señor de los Anillos? Los Anillos de Poder ese. Los Anillos de Poder, ya está vista. La que no he visto es la otra, la... Ah, sí, es verdad, que esa me la contaste, la casa de dragones. Esa, empezaré a verla ya pronto. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos comentar? Porque claro, no hemos visto nada. Sé que los capítulos, el último capítulo solo dura 43 minutos, o sea, van de más a menos de duración. Y poco más, y que creo que era una de las series con mayor presupuesto o algo así, así que bueno, eso también se tendrá que notar, o debería notarse. Debería, debería, a ver, ya más o menos con el tráiler ya vemos que tiene buena pinta, los actores, joder, son buenos todos, todos son conocidos más o menos, ¿no? El que más, el que menos es... De los principales yo los conozco a todos, sí. Sí, Bill, creo que sale Bill o Billy, o no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, también se ve que va a salir, Tommy también se ve que va a salir, entonces, no sé, está... No sé, al menos, bien, hay imágenes como la de, que salen las dos ventanas con la lluvia de fondo, la radio, todo esto, eso también lo hemos visto en el juego. Sí, ahí va... Entonces hay muchas escenas que vamos a ver, y está guay, tío. Luego otra cosa que te iba a decir, y se me ha ido el hilo, ahora porque estaba viendo el tráiler, te voy a comentar una cosa y se me ha olvidado, pero bueno, sigue hablando así, si me acuerdo. Nada, eso, que hay muchas imágenes, hay muchos detallitos que hemos vivido en el juego, la típica que pasan por el puentecito este de madera, que pasa a ella, supongo que luego pasan a los demás, ¿no? Y que se verá el fondo del paisaje de la ciudad, hecha ruinas, esos detallitos que dices, joder, este momento era un buen momento en el juego, era crucial, ¿no? Más o menos como que se hacen un poco así como más íntimos, Joel y Eli, si eso lo dejan tal cual, para mí me va a dar un gustazo tremendo. Vale, ya me he acordado. Vale, dime. ¿Qué era? ¿Esta temporada es el juego primero solo o no va a llegar hasta el final del juego? Eso es una cosa que no he mirado, la verdad. No creo que sea todo el juego. Porque por las imágenes que han salido parece, ¿eh? No, yo creo que no. No llegan al hospital. Ah, bueno, claro, eso no lo hemos visto. Se verá Marlene, ¿es verdad, también? Sí, porque ha salido. Se verá el chavalín este. Yo creo que a lo mejor lo deben, ¿sabes dónde lo van a dejar? A lo mejor en la parte del invierno, ¿sabes? Cuando pasa eso. Ahí, ahí. O sea, vamos a ver un poco el transcurso de las estaciones y vamos a llegar hasta el invierno. Yo creo que ahí se acabará. Que el invierno pasa lo que pasa y te quedas con mierda. Se habrá muerto, estará bien, estará mal y se queda ella sola. O sea, estás spoileando. O sea, no quieres spoilear de lo otro y spoileas con eso. Pero no se... ¿Sabes? No se sabe, ¿no? Si pasa o no pasa. Entonces, ¿sabes? Ya. A lo mejor luego hacen de eso ya, te digo, ¿eh? Un giro de 360 grados y no pasa lo que pasa en el juego. Sino que pasa otra cosa. Igual que, yo qué sé, a lo mejor con el personaje de... A ver, Nazgul, no es momento. No es momento, no estoy hablando contigo. No, no estoy hablando contigo. Los... Joder. Puto gato. Cuando... Ay, qué parte, es que no me acuerdo. Bueno, cuando sale el chico negro. El jovencito negro. El que tiene un hermano. Exacto. Yo creo que... No sé qué te iba a decir. No, en esa parte no creo que lo corten eso. No ha pasado nada ahí todavía. No, ahí no. No me acuerdo dónde... Ah, hostia puta, el gato. Bueno, eso. No sé qué iba a decir. Es verdad, por más despistado. No sé qué iba a decir. Se me ha ido el hilo. No, o sea, estábamos hablando de dónde lo iban a dejar. Bueno, pues ahí. Yo creo que sí. En esa parte. Yo creo que también. Sí, porque todo eso del... Sí, del chico este... Los dos hermanos negros y eso. Yo creo que de ahí van a pasar. De largo. No, hombre, sí salen, ¿eh? Porque yo en el trailer se ve ahí a un chico... Parece. Y otra cosa es que le den mucha... Mucho bombo. Claro. O no, pero bueno. La parte de Billy o Bill... Es que no me acuerdo si es Bill o Billy. Yo creo que es Billy. También era un poco larguita. Sí, esa era un poco larga y aburrida. Era un poco larguita. Entonces yo creo que eso... O lo van a quitar rápido o le van a dar también... Puedes creer en otro rollito a Billy. Que Billy era un poco cabrón. Y... Bueno, para lo que dura tampoco da igual. Sí, no sé, ya veremos. Bueno, pues no sé, tampoco hay mucho... No podemos decir mucho más porque no lo hemos visto. Pero sí, sí que teníamos pensado... Comentar los episodios, ¿no? Una vez se estrenen, claro. En plan opinión con... Y sin spoiler, criticándolos un poquillo. Y nada, pues esperamos hacerlo a partir de la semana que viene. Si nos da la vida y tal. Y... Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Claro, nos vemos en el próximo vídeo. Pues hala. Hasta el próximo vídeo de chicasgames.com Muchas gracias por vernos. Chao. Adiós. Ya se ha cansado el gato. Será posible. Ya se ha cansado el gato.